Es muy loser, eh, Juan. Ya es un tema… Ya me jode de una manera espectacular. Estaría guapo. Estaría guapo, porque cada vez que pierdes te pones más cachondo. Imagínate. Juan, ¿qué chistea usted el auténtico Dani Seix? Es verdad, de la llamada, el único que no ha ganado una carrera nunca ha sido Juan. ¡Sí! Pero por favor, dejar de hundirle, por favor. ¿Fue tu primera vez, Paul? Sí. Para un líder de 80 años está muy bien. Que tú has ganado hace 40 minutos, Paul, que tampoco… ¡Ah! Bueno, pero ya ha ganao. Pero ya ha ganao, ¿sabes? O sea… Paul, pero no es… Sí, Paul. Pero ya estás presumiendo. No estás en posición de presumir, de momento. ¿Soy un puto viejo? Sí, pero también soy un puto ganador. ¡Hacemos uno! ¡Boom! Vamos a hacer un Dune. Tengo una nueva de Dune, eh. Un nuevo Dune. ¿Queréis Dune o qué? ¡Eeeeh! ¿Dune o cara a cara? Lo que queráis. ¿Qué es un Dune? En un tipo de una de los camiones grandes. ¡Ah, sí! Vale, vale. Venga, os los invito. Dale, dale. Es nueva, ¿eh? Es nueva. Dale. Tortilla o me voy. Tortilla… Abres, Tortilla ahora mismo me voy. ¡Tortilla me voy! ¡Venga! Fechas, ¿quieres más? ¿A principios de verano o finales de verano? Yo creo que Tortilla llegará cuando ya el calor no sea tan intenso. Vale. O sea, en noviembre. Está bien. ¡En noviembre! ¡Noviembre, eh! ¡No! Bueno, te he dicho que va a haber calor, pero que no va a ser intenso. En noviembre. En Barcelona, cada día llega más tarde, cada año llega más tarde el invierno. Pero digamos que no llegará cuando el calor en España sea muy denso. Vale, vale, vale. Vale, vale. Está bien, está bien. Bien, bien, bien. Va a poder irse de vacaciones. A ver, yo hago preguntas sutiles que no es para saber cosas exactas, pero aproximadas. Pregunta sutiles. ¿Cuándo abre Tortilla Land? No, coño, pero le pregunto… ¿En qué versión de Minecraft va a tener launcher? Dime cuándo abre Tortilla Land o no me voy. Oye, eso de la versión de Minecraft me lo dijiste el otro día, Tangy, y creo que es importante, eh. Oye, pero vosotros jugáis con la versión esa de pegar, esperar, pegar, esperar… O la de pegar, 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 pegar. La que… No, es que ya jugamos en la 1.12, ¿no era? La que es de pegar, la de pegar, sí. Es que Minecraft… Nosotros jugamos en la 1.12 no porque nos guste, porque todos los mods son compatibles con la 1.12. Eso es. Si metemos la 1.16, es posible que muchos mods no se vayan. La mejor versión fue la 1.7, creo que era. La 1.… Sí, 1.7 o… La que era pegar, 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 pegar. Podrías pegar todo. Es por eso… Es que en la 1.16, el pegar es todavía más lento que en la 1.12. No, no. Tardas más en recuperar. No, es igual. ¿Igual? Seguro. ¿A quién le importa que empiece ya esto? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Eso lo sé. ¡Nunca cambiaré! Orale. ¿A quién le importa? Momentos musicales, amigos. Dios mío. Los directos son medio directos gameplay y medio musicales. Medio musicales. Yo creo que aquí todo el mundo va a ser musical. Es como Disney, ¿sabes? Claro, claro. Estamos aquí buscando… Somos… Somos la competencia de Disney Channel. Veinte, uno. Más canciones en boi. ¿Qué es el camión? ¿Todo raro es esto? No me voy. ¿Por qué no me darán esto? Esto es con camión. Tanizen, intenta no quedarte último porque explotarás como una castaña. Me apuntan con el dedo. ¿Castañas o me voy? Susurra en mis espaldas y a mí me importa un bledo. Me están embotellando. Sois desgraciados. No es por mi tierra. ¿Castañito me voy? Ya le reps. Respeta, abuelo. Despeta a la abuela. ¿Castaña con sorpresa o me voy? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta! ¡Media vuelta, media vuelta! ¡Me cago en la puta! Es así no, Juan. Es la media vuelta, no. Juan, es la media vuelta, no. Juan, es la media vuelta. Me ha apuntado. Juan, no se me da vuelta. Y surra en mis espaldas. ¡Tío! 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 ¡Qué malo me da! ¡Nada! La heredad. ¡Dios! ¡Qué bestia! Pato… ¡Nooo! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Pobre Pato. Pato, te prometo que voy a tener respeto contigo en las próximas carreras. Soy una mierda, Pato. Sí, Pato, es que soy una mierda. A ver, Pato, es que también tienes muy poca capacidad de recuperación. ¿Qué haces? ¿Qué haces, asqueroso? ¡Quieres flotar! ¡Hostia! ¡Pero déjame, eh! ¡Hostia! ¡Yo te dejo pasar! ¡Hostia! ¡Y vamos en paz! Quiero explotar, Paul, lo siento. ¡Hostia! Acabo de joder a Pato muchísimo, me siento fatal. ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, no le importa a nadie. Les jodió muchísimo a mí. Dime. Me dicen que hueles a fundillo. ¿Cómo que huele a fundillo, pendejo? ¿Qué me han dicho? ¿Qué coño es un fundillo? ¿Qué fundillo es, bro? Fundillo es la parte de abajo del huevo, ¿no? ¡Es un frenillo! ¿El fundillo no son los huevos? ¡No es la parte de abajo del huevo! ¿A quién le importa lo que Axel haga? ¿A quién le importa lo que Axel diga? ¡Hijo de la grandísima perra! Gracias. Quita, bicho. ¡Hala! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío, Tanifen! ¡Hostia, Tanifen! Se ha puesto a hacer breakdance, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Qué ha explotado! ¡Qué ha pasado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tocenme la panza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ráscame la barrita! ¡Te rasco ahí! ¿A quién le importa lo que Axel haga? ¡Dani! ¡Dani Rep me acaba de matar! ¡Encuro! ¿Qué haces, Dani Rep de los cojones? ¿Qué pasa, Paul? ¿Algún problemita conmigo, Paul? ¡Pasa este camión de mierda! ¡Vayan a por Dani! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vayan a por Dani! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Uy, qué temazo en Motomami, eh, loco! ¡Motomami, Motomami! No sé cómo se llama el temazo. ¿Qué? ¿A quién le importa? Lo que yo diga, yo soy así, y Dani Rep es un asqueroso. ¡No, no! ¡Axocer, Axocer! ¡Axocer! ¡Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos! A ver si te vas a caer tú, Axocer. ¡A ver si te vas a caer tú, Axocer! ¡A la derecha! ¡Axocer, cabeza! ¡En cabeza nos pillamos culo! ¡Auron, Auron, Auron! ¡Axocer, vamos a pillarnos culo! ¡Culo, culo, culo! ¡Me voy a cagar en tu cadera y me das un asco que no puedo más! Hostia, Pol está flotando últimamente mucho, eh. ¡No, no, no, no! Para que os jodan, he pasao. ¡Eres creyente, Jesucristo me ha castigado! Es el karma, es el karma. Pol, es Semana Santa, tienes mucho poder en ti. Pol? Lo sé. Lo sé. Mira, Axocer, Axocer, respeto a tu tío. No te hace nada, señor. Vale, vale, vale. ¡Ay, el palo, el palo! ¡Claxon, claxon, claxon! Eso. Pero es que Dani… Ya, Pato, no me hagas sentirme peor, Pato, de lo que me siento. Dani, Rep, el enemigo es Javi, el enemigo es Javi, el enemigo es Javi. ¿Y Axocer? Ay… Pol, vienes tú ahí muy subidito, Pol. No me tires, no me tires, no me tires. ¡Tíralo, tíralo! ¡Aigo! ¡Hijote! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡Qué joder! ¡No llegamos, no llegamos, Axocer! Voy a morir, no, no. ¡Ostia! Voy a morir. ¡Os odio! ¡Qué asquerosos de mierda, iba a ganar! ¡Camoo! ¡Eeeeh! ¡Hostia, Auro! Auro, por favor. ¿Qué me has hecho un degradado, Auron? ¡Hazme, hombre! ¿Dónde te quedas, Axocer? No me lo creo. Ibai a la peluquera y Javi, pero ya no voy, tío. Vaya degradado, macho. Con lo bien que iba. Vaya degradado. No me lo he dejado, tío. No llego ni de coña. Le vas a ir a alguien, por favor, que no llego. Lento, lento, lento. Bueno, Auron, Javi, o colaboráis o esto está ganado. ¡Eeeepa, eepa! ¡Chepa! No. ¡Giropa! Es que, tío, este coche es una mierda, tío. No podía dejarme sin… Me alcanza el flujo. ¡Auron, que no llegamos! Con lo bien que iba. ¡Darme culo, que alguien para y me dé culo, rápido! Necesitan darse ano, si no, no van a avanzar. Ven culo de casa, tú. Ojalá ven el culo de casa. No puedo, eh. Cuidado, Javi va por ti, eh. Perreo pa' los nenes, perreo pa' los nenes. Voy a tener que arruinarte la vida, Javi. ¡Aaah! Pero si os arruináis la vida, perdéis los dos, eh. Ya, Xavi, Xavi. No me toques pelu… ¡Hijo de puta! Pudo pelucón de los cojones, bíjol. ¡Intercenta, Dani! ¡Aparta! ¡Eh, eh, 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 eh. ¿Pero qué hacen, loco, este, eh? ¿Pero qué hacen, psicópata? Uy, 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 llamo. ¡Psicópata! ¡Ay, Javi! ¡Oh! Ay, Javi… ¡Qué psicópata! ¡Vaya kamikaze de mierda! No lo sé. Ha perdido las cabezas completas. Se ha fumao un porro, eh. Increíble. ¡Upa, que te jodan! ¡Javier, adiós! Pero que sigue Dani primero. ¡No va a llegar! ¡Ay, no va a llegar! Bye bye, bitch. Va a ganar Dani. Dani, frénate y haz lo interesante, motherfucker. La ventaja que lleva Dani es increíble. Sí, sí. Sí. Es ofensiva. Eres tú versus Mauron, el playas. Acrénate, Dani, o no tienes huevos. Mira, qué hijo de puta. Mira, mira, Messi, Ankara, Messi, Ankara, Messi. ¡Toma, Popo! Ankara, Messi, Ankara, Messi. Suéltame el brazo, suéltame… ¡Eh! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! Te aviso si a qué lado viene o qué. 40 segundos. ¿Por dónde es? Tú puedes, Auron. ¡Yahú! Auron, está justo detrás tuyo. Se va a tu izquierda. ¿Tú puedes, Auron, eh? Te está comiendo el culito, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí, eh! ¡Ahí, eh! ¡Ahí, eh! ¡Ahí, eh, eh! ¡Ahí, eh! ¡Puta! ¿Qué coño? ¡Hostia, hostia! 20 segundos, 20 segundos. ¡No! ¡No, no, no! ¡Auron, Auron, Auron, Auron! ¡Hostia! ¡Stick hacia adelante, va a pillar mejor las horas! ¡Dale, dale, dale! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Noooo! ¡Tío, nooo! ¡A chuparla, Dani Cesar! ¡Hostia, tío! ¡Ay, grande! Que llevaba cuatro kilos de coca en la moto y me ha explotado, tío. ¡No! ¡Me pasa por drogadicto, Dani Red! ¡Se ha esperado! Eso… Eso le pasa por drogadicto, Dani Red. Lo he hecho emocionante. ¡Puah, tengo calor! Un segundo. Me siento un poco, Yepa, ya estoy por aquí, eh. Pero me has ganado legalmente, Auronplay. Te doy mi enhorabuena. Repetimos, ¿no? Está bien, en verdad. Yo la repetiría. Está guay este post, no sé si lo he tenido. Es como un patrero rollo. ¡La noche, está bien! Repetimos. Repetimos. Hay que repetir hasta que gane Juan. Repetimos, repetimos. La voy a ganar yo. El directo acaba cuando gane Juan. ¿Te imaginas el directo no te dice que yo gane un mes? Se viene. Bueno, bueno. Se viene extensible para siempre, hasta el infinito. Como extensible, eh. Sin límites. No límites. Buena suerte, eh. Buena suerte. ¿Cómo que buena suerte? Es como que lo necesite, ¿no? Buenas tardes, amigos. Yepa. 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 Ya estoy por aquí. ¿Dónde te deja el mando, yo? ¿A quién le importa, Pato? Dale, dale, dale. Si no lo puedo, Juan. Dale, dale, dale. Juan, Juan está ansioso por ganar. Sácame el mando del culo. No, en el culo no estaba toda la cama. Vamos. Ay… Concentrados. Ok, let's go. Venga, va. Eh… Estoy justiciando de aburrimiento, eh. ¿Cómo? ¡No! 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 Estoy aquí con este amigo. Que te aburrimos, Pol. Te aburrimos, ¿no, Pol? Sois vosotros, eh. ¿Cómo? Ahora va Pol por cada chat poniendo ZZ. ¿Qué? El avoiding ZZZ. Si, si. Entre Paul pone ZZZ. Vete por cada chat, Pol, y pon ZZ. Aburrimos a Pol, vaya. Aburrimos, sí, sí, sí. ZZZ. Vaya por Dios. Claro, es que Pol es el alma de la fiesta. Keoguensero me voy. Keoguesero me voy. Pero porque es el primero, elолоун de todos, yo no entiendo nada. Tanizen, pasa tú, pasa tú, Tanizen. Deja de llorar ya, hombre. ¡Eh! Oye, ya el juego me está amenazando con explotar y acabo de empezar. ¡Eh, eh, eh! ¡Que exploto, que exploto! Cuidao en la curva, por favor, aquí no respeto. Una polla, una polla gordo, una polla gordo. ¡Eres un puto imbécil! Repeto… Pero no es culpa del juego eso, eh. Frenar, bien, bien, bien. Vale, bien, frenar, bien, bien, bien. Pato, pato, no te pienso tocar. Me siento muy mal, pato. Pato, pato de mi pato, 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 pato. ¡El hueco, el hueco, el hueco! ¡No es hueco, no es hueco, no es hueco! ¡Mira, exoce, míralo, copino! ¡Dedi! ¡Ay, el hueco! ¿Has visto qué hueco, exoce? No, voy a explotar, no me lo creo, tío. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. ¡No, no, pato, pato, please! ¡Para mí a la derecha! ¡No me jodas, tío, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas el puto hueco, tío! ¡El puto hueco de mierda! ¡Peto, peto yo, tío! ¡Quita, quítate a Tannisen! ¡Pelucón, pelucón! ¡Por favor, Javi! ¡Javier, quítatelo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, que exploto! ¡Oye, que exploto! ¡Javi, dale un triángulo! ¡Javi, por favor, tío! ¡No! ¡Javi! ¡Tontísimo, Javi! ¡Oye, pero que Tannisen se ha escapado, por Dios! ¡Dios! ¡Que pueden llegar, que pueden llegar! ¡Pero pelucón, por Dios, pelucón! Sí, sí, podemos llegar, pero tú también te puedes ir a la mierda. ¿Qué haces? ¡Javi, es un pendejo! Peluca, vamos a por ti. Peluca, estás condenado. Correcto, estás muerto, peluca. Es que no sé que Tannisen la cague. No, no, no. Pato, tranquilo, tranquilo. ¡Pato! ¡Hostia! ¡Tannisen, no me lo puedo creer! ¡Tannisen, no me lo puedo creer! ¡Jamás puedo pensar lo que acaba de suceder! ¡Mira, Pol, Pol! Es que lo estaba viendo venir, que es lo peo, tío. Me cago en mi padre. ¡Me cago en mi padre! ¡Aniré va a explotar, eh! ¡Pol, tío! ¡No es bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Si os chocáis, Rockstar os manda un premio a casa. ¡Chocaros! 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 ¡Chocaros, hostia! ¡Chocaros! ¡Chocaros! No se choca nadie, son los mejores amigos. ¡Qué vergüenza! ¡Chocaros! Nadie se choca. Ya, ya, dais vergüenza. ¡Pareces tú, vamos, la carrera de la paz! ¡No, pero vas a dar tú, que quieres violencia! La violencia es lo primero en este juego. ¿Quién ha sido? ¡La madre! ¡Ahí está Tanizen, perfecto, gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande, Tanizen! ¡Muy humilde, Tanizen! ¡No choque! ¡No choque, papi! ¡No choque! ¡Hostia! ¡Hostia, pato! ¡Oh! ¡No! ¡Hay un chingo de lagno! Pato, yo lo siento de verdad. Pato, yo lo siento de verdad, patrío. Dani, Rep, ¿te puedes ir un poco a la mierda? ¡Dani, Dani! Vale, 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 vale. Gracias, de verdad. Eh, chavales, Paul, Paul ya ha merendado hoy. Es un puto terrorista. Eh, Dani, en el Rep, los memes decían la razón. El Rep de DaniRep es por reptil de mierda, ¿no? Paul, ya hoy no tienes que merendar, mira la parte positiva. O sea, DaniRep se llama Rep por reptil de puta mierda asqueroso. Paul, Paul, Paul. Paul Reputo, Paul. ¿Es cierto, Dani? Soy un puto. Ni he estimado tragapitos, así es. Tío, me estoy buscando muchos enemigos. Quita, bicho, quita. Paul, Paul. No es necesario. Yo no he explotado. Paul. Nooo. Esto no me ha dejado pasar. Eh, Auron, 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 Auron. Uy. Hostia. Auron, es que eres un tocahuevos. Vamos. Buah. Mira, mira, va a ganar Juan. Uy, 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 uy. Tío, que me vuelco, que me vuelco, loco. Uy, 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 que va a ganar Juan, que va a ganar Juan. Pero que no va el camión. Toma por saco, venga. Venga. Venga por ti, Dani. ¡Pero Auron, pero Auron! ¡Auron Play! Hostia, Auron Play. Hostia, Auron Play. Qué asco que me das, Auron Play. Qué asco que me das. Me has enseñado tú. Me has enseñado tú. Tú has sido mi maestro. Me van a hacer sufrir. ¡Acelera el punto que va a ganar Juan! ¡Chica, Chavier! ¡Déjalo! ¡Déjalo que gana el pobre! No llego, tío. ¡Déjalo que gane el pobre! ¡Va a ganar Juan, va a ganar Juan! ¡Déjalo, hombre! ¡No pasa nada! ¡Cállate, Dani, si me estás poniendo lo que sigue nervioso! ¡Hasta luego! Espero que te vaya muy bien en lo que queda de carrera, Auron Play. Mucha suerte, Auron Play. Gracias, Dani. Que vaya muy bien. Hijo de puta. Sí, amigo. Lo siento, Pato. ¡Oh! Pero ¿por qué hacéis eso? Si os tenéis que ayudar para pillar el primero. ¡No lo entiendes! ¡No me ayudas! ¡Yo llegué a la cima yo solo! ¡Métele un cabezazo, Auro! Lo siento, Auro. No, no tienes. No te respeto, yo te respeto. Perdona tú, perdona tú. Es increíble que Juan vaya a ganar porque se están peleando los dos. Es lamentable. Perdona, Raúl. Qué lamentable espectáculo. ¿Va a ganar Juan, en serio? Va a ganar Juan porque estáis peleando. ¡No lo sé! ¡No lo sé! Antes ya he estado en esta situación y no gano. Así que, por favor, dejemos de salarla y que todo fluya. Uy, Juan, vas a ganar, Juan. No te pongas nervioso, eh, Juan. Juanito. Juan, yo confío. Juan, no te pongas nervioso, eh. Gana, Juan, tú pues. Venga, Juan, esta es la tuya. Juan, vas primero. Miles y miles de personas te están mirando. Juan, no te vayas a poner nervioso. Juan. No tienes a Dani Rep. Mira, mira al lado. Mira, mira al lado. La gana, la gana, la gana. O sea, es imposible. Es imposible que no la gane. Toma, Dani Rep, mani en el cielo, cabrón. Juan, para, no te de huevos, que quedo yo solo. La gana, tío. Sigue recto, Juan. Pa' allá, pa' allá, recto, pa' allá. Llevo una mentira. Resto, Juan, resto. Pa' allá no es, eh, Juan. No, 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 no. Se ha desorientado. Se ha desorientado, tío. Se ha desorientado, tío. Poco más y sigue. Se ha desorientado. Poco más y sigue. Y sigue para donde duele, tío. ¡20 segundos más largos de mi puta vida! Juan. Juan. ¿Por qué, por dónde crees? ¿Por qué, por dónde crees? Uy, uy, uy. Polispawner es un cabrón. Uy, uy, uy. ¡Se muere! ¡Se ha muerto! ¡No! ¡No me lo voy a creer! ¡No! 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 ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¿Ha ganado? Ha ganado, Juan. No, ha ganado, Pato. No, Pato. Ha ganado a Juan. Ha ganado a Juan porque Pato también saca a ello, tío. Ah, no, Pato. Ha ganado a Juan. ¡No, no, Juan! ¡No, no, Juan! Hostia, ha ganado a Juan. ¡Ah, qué suerte! Sí, sí, sí. ¡Dios, qué suerte! Te recordaremos siempre. Le he dejado, hombre. Eres un cabrón, Pol. ¡Halao! 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 ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Gandes! ¡Qué gran momento para estar vivo! Juan, pero… 13 de abril de 2022. ¡Ahora sí, Dios! ¡Ganan una carrera de 7 años! ¡Gan una carrera de 7 años!